Vuelvo al pago de mis mayores a esos montes donde nací de quebracho, cotuna, leguita y media en medio los jumes y el algarrobal de quebracho, cotuna, leguita y media en medio los jumes y el algarrobal mi cajita estará esperando que la golpee y la haga brotar coplas de mi vida, vida la sentidas que dentro su fibra supo conservar coplas de mi vida, vida la sentidas que dentro su fibra supo conservar traigo el surco de muchos caminos desengaños y un gran amargor soy un caminante que hoy vuelve a su nido en busca de calma, de paz y de amor soy un caminante que hoy vuelve a su nido en busca de calma, de paz y de amor adentro los coyuyos ya están cantando anunciando va a madurar la algarroba nueva de vainas doradas que luego en la loja la hemos de gustar la algarroba nueva de vainas doradas que luego en la loja la hemos de gustar ya de nuevo metran los vientos desde el fondo del quebrachal un repicateo de bombón legüero que arranca en su sol es su triste penar un repicateo de bombón legüero que arranca en su sol es su triste penar traigo el surco de muchos caminos desengaños y un gran amargor soy un caminante que hoy vuelve a su nido en busca de calma, de paz y de amor soy un caminante que hoy vuelve a su nido en busca de calma, de paz y de amor